¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en Pokedraw, como hace mucho tiempo que grabe este juego cuando empezó el canal Y bueno, estamos hoy con Chopper, que le escucharéis como la mierda, porque no tienen el micro Pero bueno, venga, habla Chopper Hola A ver, a ver si se te escucha Hola A ver, otra vez, otra vez, que no estoy seguro Vale, no, te estoy trolleando, obviamente se escucha Es que tienes que subir lo del sonido OBS, lo tienes muy bajo Ah, vale Así normal que se me escucha de abajo Vale, pues venga, lo he subido A ver, a ver, habla Debería, se debería escuchar mejor Bájalo así un poquito, sí Ya, sí, más o menos Vale, da igual, da igual, chicos Bueno, vamos a empezar con Pokedraw Que es que a Chopper es el vídeo para él Su vídeo favorito del canal, desde que lo subí Que subiste el juego cuando no empezó el canal Pokedraw, así que venga Blasco pintando mierda, parte 2 ¡Vamos! Dito Vale, facilito Un pareado, vale No, ahora lo que vamos a hacer a partir de este es Que Blasco va a dibujar y yo voy a intentar eliminar el Pokémon, ¿vale? Vale Venga, así Esto por la forma sé que es Dito Y por la mierda lo manté Se estarán escuchando como la mierda Pero bueno, vale Esto es Dito No sé, puedo pintar Aquí la polla de un negro No, pero es Dito Es que es Dito Eso es un Diglett No, un Dito Ah, sí, la polla del negro Vale, sí, se parece a un Diglett Ya lo sé 5, 4, 3, 2, 1 Dito Vale, va Vale, 1 Dish Venga Vale, vale Venga Pero Diva ¿Cuánto? Pero si se ve en el compartir pantalla Venga Ya, pero yo lo intento con la mano Joder Madre mía, ¿qué coño estoy haciendo? Quedo con mi vida Tío, a ver He retrasado este día Tío, ¿qué le pasa? Tío Jajajaja Que le pasa Tio Siguiente No viva Hostia A saber que puede salir de aquí A ver A ver Voy a intentar hacerlo lo mas parecido posible A ver Adelante No 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 Vale No se tío Ah vale 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 Si Ah vale vamos Y yo A ver un momento vale no esta la llegando tan mal Como podemos comprobar Vale Le deja asi medio pedazo Pero bueno Ya esta un malo hueco Vale venga cloister Clan vince que responde Cállate da igual A ver Hago esto Aunque me parece un gengar Hago esto Hago esto Que piercomo Esta aqui He visto He visto Parece retrasado tio Parece que es otra cosa Parece que es otra cosa Parece mi huevo retrasado Vale ahora hacemos esto madre mía, que maldito están ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué tienes? yo estoy moviendo, ¿qué tienes? ¿qué coño es esto, tío? venga, va vale, este sí que es retrasado al menos si le empiezo, al menos se parece a uno vale, vale vale, un momento vale vale, vale Odis, no Odis no Adeklum no por el güey, por el güey no vale, la idea está en este tal, ¿blum no? sí creo que es otra cosa, no es de eso no, tío buena mierda, ¿eh? yo no, no, no espera, espera espera a menos le pinta el arrojo a ver, hostia, tío a ver, un momento a ver, hago esto que es otra cosaל que dice, tío en primer lugar, si no lo hables de eso ¿an mítiendo la mira, tío? todos no hay que entrar para en verde tonto ese parece ese y yo y yo pero mira este esta drogao todo venga venga siguiente vale el chopper los esta adivinando todos pero no se como que nos parecen ni siquiera pokemon pero bueno a ver a ver este aqui eso me hace una maquina en vez de un ojo no es un ojo vale a ver por aqui le va a entrar una polla por esta boca a ver vale vale vamos a estar vamos a estar que bien dibujo ostia ostia que dibujo de puta madre es que tu esto lo veis y tu dices oh maquina obviamente venga el siguiente vale venga vale vale yo que cacho oreja de pintar pobre tio a ver esta aqui y pues el moño este a ver esta aqui y aw si si a ver un momentos un momento no me da tiempo pintarle esto esto jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Qué es esta mierda? A ver... Vale, mi inicial, venga, vale Vale, este es un Pokémon muy bonito, por favor No lo transformes en algo no bonito Vale Tiene un ojillo, vale Vale, y aquí falta esto Y ya está Algo Algo Es que en todos los Pokéteros tengo que hacer esto A ver Ya está, no la adivinas No te la tiene Vale, a ver, venga Vale, ya, así No, yo trío Tampoco A ver, piquito Vale Al pico De las piernas Pobrecito A ver No sé cuál es el pico, eh De las piernas o de las pechas Vale, pues estás a las patas A ver A ver cuál es papa está por el pozo Ya está Ya está Ya está Me parece un pico o parece un pollo Parece una polla Vale, venga Rosita Ooh hoy A ver Es específico No Ta-da-da-da Ta-da-da Ta-da-da-da-da Tadadadadadadadadadada Da-da-da-da Hey ¿ ¿Qué sigue, papi? Yo... ¿Qué es esto? Mátame Lo voy a escribir aquí para que acabe su sufrimiento Vale, venga, va, este ¿Vale? ¿Cómo pintas esto, tío? ¿Y ya? ¿Cómo pintas esto, tío? ¿Qué? ¿Qué es esto, tío? ¿Cómo pintas esto? ¿Qué es esta mierda, tío? ¿Qué hago, tío? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué, qué, qué hago? No sé, tío, no debo pintarlo A ver un momento Dale un poco de color, dale un poco de color No, 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 venga Se acaba el tiempo Yo no, sí, tío, vaya queñada Y yo sé que el coño es, un geloglífico Vale, este es fácil A ver, este es fácil Eh, este es fácil, este es fácil Muy fácil, este Ya está, este sí que está en la droga A ver Este, este Este Sí, obviamente es Coffin A ver, este Este Iluminati, tío Iluminati, tío Iluminati, estoy echando polución ahí Y ya está Nada, pues ya está Esto es un Coffin Venga ¿Y cómo pinto esta mierda, tío? Si hay que ser súper bueno en este juego para pintar a este, tío A ver Mira A ver si este me sale bien Mira, es un Pokémon tipo eléctrico Y es así, tal que así Después haces esto, haces esto Y después, pues, pues esto Una antenita Tiene la antenita aquí Y esta es la cara, ¿no? ¿Pero dónde llaman? Ya sabes A ver, el ojo El ojo Parece que le han deformado la cara, tío ¿Pero qué es esto? Mirate a este, mirate a este, tío No, tío Le estoy haciendo sufrir Estoy creando un monstruo ¿Qué es esto? Tío, parece que está violando la conga, tío A ver Es extra, pues no me jodas Yo me he mirado el senso Pero mira los ojos, tío Mira, solo tiene un colmillo Y le falta una pierna Y estos parecen Parecen rabos Esto parece un cipote Venga No quiero seguir Noto que estoy haciendo mal a alguien Creo que ha arruinado la infancia de muchos niños Vale, venga Esto es más o menos fácil Vale Aquí Aquí Las patas Vale, no puede faltar esto Aquí A ver Aquí Esta 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 aquí El colmillito Esto aquí Esto Uy, yo ¿Qué coño es esta mierda? Tío, ¿Qué es esta mierda? ¿Pero qué es esto? A ver No, cuatro, tres, dos, uno Las plantas Y ¡Toma! ¡Toma! Con la polla ahí, tío, en plan No me lo creas Yo voy a las andadas Con mi porro de marihuana Y que no Joder No, 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 no Por favor Me ha salido un brotecito Es mi pene Ay, Dios mío, tío ¿Cómo voy a pintar a este? Este vídeo, tío A ver Bueno, este es súper fácil ¿Vale? Chó, pero este es súper fácil A ver Este, este, este Bellflow Es que Este también cuadrado perfecto De dos pocos Vale Y este, pues Lo que hago es A ver Ah, vale, no Estos no son brazos Son plantas A ver Esto aquí A ver Esto aquí Es la planta polla No, es más Lo voy a guardar Y te lo voy a pasar Por Skype Bueno, chicos Vamos a ver Los dibujos Que ha hecho la gente Bueno En un Mewtwo Alguien ha puesto Mewtwo El jefe Vale Este Yodu Vale Parece que esta persona Tiene el mismo intelecto O la misma La misma potencia A la hora de pintar Por así decirlo Que yo Bueno, este Chansey Está hecho de puta madre Este Metapod Pues tú lo ves Y tú dices Metapod Ya está Vale ¿Qué cojones, tío? ¿Pero por qué? Pidgeotto Y dibujan El personaje De Hora de Aventura Lickitung ¿Qué te pasa, tío? Se le han derretido los ojos Cloister Dibujó una casita Vale Omanite Está bien Muy bien dibujado Golding Pobrecito Está la droga Venomote Está Bueno, es una polilla De toda la vida Cider Lo siento, chicos Tenía que vomitar Un segundo Vale Victreebel Está bien Bastante bien Vale Este es un Mew No es igual Pero tiene el contorno De un Mew Que está bien hecho Vale Un Pinsir Que está en la droga También Un Necans Vale El Coffin Está muy bien dibujado Y Kabuto Mejor que Como si yo lo hubiera dibujado Vale Este Magikarp Me gusta Esto es gracioso Este Magikarp Vale Vamos a ver un dibujo Que esté súper súper bien hecho A ver A ver A ver A ver No, chicos Vamos a poner en el buscador Voy a poner Diglett Y fijo Fijo que todos los dibujos De un Diglett Son una polla Como yo sea el único Que vea un Diglett Y diga Esto es una polla Es que es para pegarse un tiro Vale No, venga Ductrio Que es el que nos ha tocado hoy Venga Vale Ductrio Ductrio Vale Que en si parecen vea pollas Tío, mirad esto Mirad esto Joder A ver Un momento Joder Vale Tres pollas Oh Este está bien hecho, eh Chicos Este es Dictría Vale, venga Va Imaginaos Ahora aparece el mío Ductrio Oh Un gatito kawaii Vale, venga A ver Dónde está Tiene que haber algún Dictrio Que sea una polla Por favor Por favor Por favor Debe de haberlo A ver A ver A ver A ver A ver Joder No hay ningún Dictrio Que sean pollas En serio Ya está Merced la muerte Ya está O sea En más En Pokémon Go Grabaría yo un vídeo Cuando salga Y capturar un Dictrio Y lo llamaré mi polla Como diga Que ese hombre es muy ofensivo Y no se le puede poner En demanda a Nintendo Ya está Le demando Venga va It's Pikachu It's It's Pikachu Mírate este tío El puto amo Está en plan ahí Ay Dios mío tío Que bien me lo pasa Hostia puta Dictrio Que está haciendo Dictrio Madre mía Chicos Bueno chicos Aquí vamos a dejar El vídeo De Pokedrao Hasta la próxima Y adiós Mírate este tío